Camilo Andrés en Facebook y Andrés guión al piso 98.2 en Instagram nos pregunta lo siguiente ¿Los jugadores de Xbox One podrán jugar con los jugadores de Series X? Claro que sí, lo único que tienen que hacer es tener una Xbox One o una Xbox Series S o X Está jugando al mismo juego y listo Ahí lo que deben hacer es armar sus partidas, armar el chat de voz y empezar a jugar como normalmente lo hacen Si aún no puedes adquirir tu Xbox Series S o X, puedes continuar jugando con tu Xbox One